Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el 8 de copas y es que se encuentra justamente aquí en un inodoro, en un retrete al lado del air, justo aquí al lado del río y un pequeño puente dicho esto, lo de siempre, comenta me uno para recibir una invitación a un discord gaming chao chao